No, esto por favor. No, no lo entendí. Pues algo así. Es más, anoche en Irlandes me lloré. Felipe, hija. Está con tecnología. Felipe, ¿quién es el que sabe cómo funciona en todos? Porque es que nosotros estamos es... Ah, bueno. Estamos en el programa y tengo a Sebastián Yatra. Ah, bueno. Lo bueno es que estábamos bailando y usted viene a interrumpirnos aquí. Además, Sebastián, nosotros lo ayudamos a él cuando estaba empezando, cuñado. ¿Ustedes le ayudaron? Somos seguidores de toda su carrera. Ah, yo también soy seguidor. Me gusta, tiene mucho que el sebastián Yatra. Desculpe, ¿usted es del grupo El Galope? Sí, señor. ¿Usted también? Qué alegría tenerlos aquí. ¿Por qué no se van a hacer si dejan el Galope? ¿Ustedes dirían que su madre está cumpliendo años hoy? ¿Que la qué? Que su madre está cumpliendo años. No, su madre es Edwin. Ah, un abrazo para ella, feliz cumpleaños, que celebramos la vida aquí en este programa, nos gusta la vida, no tanto los cumpleaños como la vida, que niña tan bonita. ¡Sí, señor! ¡Hey, cuñado! El otro día me fui panariño y me interné en la llanura y comí tanta carne llanera que terminé con llanura. ¡Ah, no, 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 no! Bueno, cuñado, dejémoslo ahí, cuñado, dejémoslo ahí, que ya nos están metiendo el de relleno también. ¡Hey, comodos, ¿cómo están? Un saludo gigante a todos los parceros de este canal, los quiero mucho, Dios los bendiga. Gracias, chao. ¡Hey, comodos, ¿cómo están? Un saludo gigante a todos los parceros de este canal, los quiero mucho, Dios los bendiga. Muchas gracias, chao. ¡Hey, comodos, ¿cómo están? Un saludo gigante a todos los parceros de este canal, los quiero mucho, Dios los bendiga. Muchas gracias, chao. ¡Chau!